hola chicos y chicas como están espero se encuentren muy bien yo como siempre muy feliz y agradecida con cada uno de ustedes por visitar a este pequeño gran jardín si eres nuevo visitándome te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo futuro también te invito a estas otras redes sociales como instagram y tiktok ya que por aquí suelo subir algunas fotografías y pequeños vídeos y bueno en el vídeo del día de hoy voy a estar trasplantando estas hermosas plantas en estas canazas así que acompáñenme y comencemos a trabajar y bueno aquí voy a colocar estas hermosas mandevila ya que quiero que cuando ella crezca quiero que se enrede en estos hierros de acá así que comencemos a plantar esta belleza y bueno aquí ya me adelanté colocándole el sustrato a la canasta ahora estoy colocando un poco de fertilizante de lenta liberación y este es el osmocote ahora voy a mezclar muy bien el sustrato con el fertilizante ahora sí vamos a empezar a plantar estas hermosas plantas mandevila y este es un six pack de mandevila así que voy a estar colocando tres en cada maceta así que voy a sacar tres mandevila para colocarlas en esta maceta aquí ya tengo listo donde voy a colocar las mandevila así que aquí estoy colocando un poco de humos de lombriz ya que este fertilizante es muy bueno para las plantas así que aquí voy a empezar a colocar ya las mandevila y como estas mandevila están muy apretadas sus raíces voy a quitar un poco de raíz para que las nuevas que vayan saliendo se agarren muy bien al nuevo sustrato una vez que ya coloque las mandevila y quedan como yo quiero ahora sí voy a empezar a colocarle el sustrato alrededor de ellas para que queden bien plantadas una vez ya que establecimos las mandevila ahora vamos a colocar las plantas colgantes en este caso va a ser esta hermosa dicondra así que esta planta la vamos a colocar para que cuelgue en la canasta aquí saqué la dicondra de la maceta así que ahora le voy a quitar un poco de raíz ya que viene muy atesada estas raíces ahora lo que voy a hacer con esta hermosa planta es dividirla en tres partes para colocarla alrededor de la canasta y así quedó dividida esta hermosa dicondra ahora va a quedar mejor distribuida en toda la canasta en esta misma canasta también voy a estar colocando estas hermosas petunias en color amarillo y estas plantas también van a ser unas plantas colgantes que van a relucir muy bien en esta canasta aquí voy a empezar a colocar esta dicondra en este lado de la canasta y también aquí voy a colocar un poco de humos de lombriz y ahora sí a colocar esta hermosa planta colgante y bueno ahora vamos a empezar a colocar las hermosas petunias así que aquí voy a quitar un poco de raíz ya que viene muy apretada donde ella viene aquí voy a hacer el agujero en el centro de la canasta para colocar la petunia y también voy a colocar un poco de humos de lombriz y bueno aquí al frente de la petunia voy a empezar a colocar otra división de la dicondra así que aquí voy a colocar un poco de humos de lombriz y ahora sí vamos a plantar esta división de la dicondra aquí voy a colocar otra petunia así que voy a colocar un poco de humos de lombriz para luego colocar esta hermosa planta petunia y por último vamos a colocar la última parte de la división que hicimos de la dicondra y así quedó este hermoso arreglo vean qué belleza me encanta el resultado así que vamos a empezar a hacer el otro arreglo y bueno aquí quiero comentarles que me atrasé un poco en hacer estos arreglos ya que mi esposo se puso a cambiar la madera de la fensa de la casa y como estas otras canastas van clavadas en esta madera no podía ponerme a trabajar en ellas hasta que estuviera toda lista la fensa y bueno aquí está mi esposo ya haciendo los últimos retoques de esta fensa así que ya pronto vamos a empezar a trabajar en estos arreglos una vez que ya se secó la pintura de la madera ahora sí a empezar a colocar la canasta y bueno aquí está mi esposo ayudándome a colocar este forro de plástico ya que el forro de coco le quedó pequeño a la canasta un beneficio de tener este forro de plástico es que me va a ayudar a que me dure otra temporada más el forro de coco también me va a ayudar a darle menos riego a las plantas ya que solo con el forro de coco el sustrato se seca muy rápido aquí quiero mostrarles que ya les hice los agujeros respectivos al plástico para que el agua drene muy bien y bueno aquí está ya mi esposo colocando el sustrato para esta canasta aquí lo que voy a colocar ahora es fertilizante de lenta liberación y este es el osmocote y bueno esta es la idea de cómo quiero que quede esta canasta así que ahora les voy a presentar cada una de las plantas que voy a colocar en esta canasta así que voy a empezar con esta hermosura y esta planta se llama bacopa del color lavanda la siguiente planta que les voy a presentar y que voy a colocar aquí es esta hermosura y esta se llama nemesia fruticans de color rosa otra de las plantas que voy a colocar es esta margarita arbustiva también aquí a los lados voy a estar colocando estas lobelias de color azul otra de las plantas que no puede faltar en esta canasta son las dicondras así que voy a estar plantando esta hermosura aquí en esta canasta y por aquí tengo esta otra especie de margarita pero está en color morado pero su nombre científico es brachiscom así que esta es la que vamos a colocar también en esta canasta por aquí tengo otra nemesia que también va a ir en esta canasta y esta otra bacopa en color blanco así que estas son las plantas que van a ir en esta canasta así que empecemos a plantarlas una vez que ya les mostré todas las plantas que va a llevar esta canasta ahora sí vamos a empezar a plantar así que vamos a empezar a sacar las plantas de la maceta donde vienen algunas están muy apretadas ya en estas macetas así que vamos a hacer un poco más de fuerza para sacarlas y aquí voy a colocarle un poco de humos de lombriz para luego colocar la planta y eso es lo que voy a ir haciendo con cada una de las plantas que voy a colocar en esta canasta y así que vamos a hacer un poco de humos de la natura Gracias por ver el video. 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 Si te gusta, comenta que te ha parecido el video o déjame un corazoncito verde para saber que me acompañaste en este video. Y bueno chicos y chicas, este ha sido el video del día de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado y espero que este video sea de su total agrado. Así que cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.